Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy haré algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, y es un book tag. ¿Qué es un book tag? Bueno, es un tipo de cuestionario relacionado a los libros, así que vamos a empezar. El book tag que voy a usar el día de hoy se llama Mi vida en libros, y vamos a comenzar con las preguntas. Que son en total 8. La primera pregunta es, ¿encuentra un libro para cada inicial de tu nombre? Bueno, yo me llamo Carolina Pichardo, y los libros que busqué previamente en mi estantería fueron City of Bones, que esa es la primera parte de Cazadores de Sombras, de Casandra Clare, pues ese es el primer libro para Carolina. Y para Pichardo, Pregúntale a Alicia, es anónimo y me gustó mucho, lo pueden saber por los post-its. La segunda pregunta es, ¿cuenta tu edad según los libros de tu estantería? Yo quisiera, por favor, que ustedes digan mi edad en los comentarios, a ver qué dicen, siendo curiosidad. Y el libro que pondré con mi edad fue este, Chief Fire, que es la segunda parte de la trilogía de The Holy Games, o Los Jogos del Hambre, ese libro se llama En Llamas, en español. Y la tercera pregunta es, ¿un libro que se desarrolla en tu país? Bueno, este fue un poco más difícil, porque como ustedes saben, yo leo libros más internacionales, pero en esa ocasión encontré La Breve y Maravillosa Vida, de Oscar Wao. Este libro me encanta. Es de Junot Díaz, y me siento muy orgullosa, porque él también es dominicano, y fue ganador del premio Pulitzer, así que este libro lo recomiendo mucho, y es bastante interesante. La pregunta número cuatro es, ¿eslige un libro que tenga un destino donde te gustaría ir? Bueno, esta fue una pregunta un poco difícil, porque yo quiero ir a los lugares de todos los libros, pero en este específico me encantaría, y es Irlanda, y en esta ocasión me refiero a La Nacida del Hielo, de la trilogía de las hermanas con canones, de Nora Roberts. También este es un libro muy bueno de leer, esa es la segunda parte, y pues los recomiendo mucho. Irlanda es un país hermoso, que tiene paisajes muy bellos, y este libro pues resaltó lo lindo que es Irlanda. La pregunta número cinco es, ¿elige una portada que tenga tu color favorito? Bueno, yo no soy una persona que tiene color favorito, pero esta portada, y el color de esta portada es preciosísimo. Además del libro que fue muy genial, y es Honorically, de Cynthia Hunt. Este libro se llama en español El Destino del Ángel, y esa es la primera parte de la saga El Destino del Ángel. La siguiente pregunta, la número seis, es, ¿de qué libros tienes los mejores recuerdos? Yo sé que esto va a sonar súper cliché, pero lo tengo que admitir, yo era amante de los libros de Twilight, y ahora los quiero, porque fueron los primeros que leí, que eran bastante grandes, y el primero que leí obviamente fue Twilight o Crepúsculo, de Stephenie Meyer, como ustedes pueden ver desde la portada de la película. También obviamente tuve esa de Luna Nueva, de Stephenie Meyer. La segunda vida de Britain, que es una historia corta de Stephenie Meyer y de la saga Twilight, y Amanecer. Y Amanecer. Nunca leí Eclipse, no sé por qué, no me pregunten. No sé por qué. Número siete es, ¿qué libro se te hizo difícil de terminar? Bueno, este libro también es de Stephenie Meyer, como estaba esa fiebre de leer esta autora, de vampiros y todo esto, pues yo decidí comprar este libro, pero no sabía que era tan grande. Me refiero a la huésped. Hermoso este libro, miren qué gordo es, tiene muchas páginas. Uff, se me sienten páginas este libro, y en esa época yo no era muy amante a la lectura, como ahora que puedo leer un libro de esta magnitud, súper rápido. Y la pregunta número ocho es, ¿de cuál libro te sentirías orgullosa de terminar? Señores, ustedes me van a matar. Yo nunca he terminado de leer La Ladrona de Libros de Marcus Susser. Yo sé que estoy en muy mal camino, yo sé que es un muy buen libro, y sé que hay una película, y nunca he visto la película, pero lo quiero leer y aquí lo tengo. Me da hasta pena, porque cuando lo compré estaba muy emocionada. Miren qué linda la portada, pero es que no sé, cada vez que lo tomo, lo dejo. Voy en la página 200, y tengo como un año en la página 200. Así que ustedes pueden saber si me está dando dificultad. De verdad, espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño. Si ustedes quieren que haya alguna reseña de un libro en específico, me pueden decirlo en los comentarios. De verdad, muchas gracias por ver este video. También díganme sus respuestas en los comentarios. Yo dejaré pues las preguntas en la cajita de descripción. Al igual que mis redes sociales, que como ustedes saben son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi blog, mi Instagram. Todo, todo lo dejaré aquí en la caja de descripción. De verdad, gracias. Espero que se suscriban a mi canal, que les den me gusta este video, que lo compartan con sus amigos. Así que muchas gracias por ver este video, y hasta la próxima. Bye. Señores, miren todos estos libros. Me faltan todavía. Señores, todavía hay más libros. Señores, no es fácil. Miren estos libros, estos libros. Señores, yo no puedo con estos libros. Miren todos estos libros, o sea, yo desarmé mis canterías para este video. Miren, yo no puedo. Bye. Esto no te va a supuesto pasar. Gracias.